El hallazgo de un cadáver amordazado y maniatado dentro de un saco de yute en Tulcán este lunes llevó a los agentes de la Unidad de Muertes Violentas a ejecutar dos allanamientos en ese cantón del Carchi. En los inmuebles no sólo se encontraron armas, municiones y droga, también descubrieron un segundo cuerpo embalado de la misma forma que el anterior estaba enterrado. El primer cadáver encontrado el día lunes presenta como es estrangulamiento y asimismo se encontraba amordazado a la boca. El segundo cadáver encontrado el día de hoy en horas de la madrugada, de igual forma se encuentra maniatado, se encuentra amordazado. Hay nueve detenidos que según la policía tendrían nexos con la banda criminal de Venezuela Tren de Aragua, una de las más violentas de ese país que tienen sus tentáculos en esta región. La información obtenida fue verificada de sus nueve ciudadanos que se encuentran a momento prendidos, se obtuvo la información indicando que efectivamente pertenecerían a esta organización. Los sospechosos estarían implicados también en el tráfico de migrantes en esta zona de frontera. El tráfico de migrantes es así que nos hace suponer que este delito es un conexo para que estas bandas hayan llegado al término del asesinato de dos personas. La policía espera que a los detenidos se les dicte prisión preventiva. Aquí existen algunos delitos que se han producido de acuerdo a las evidencias encontradas. Entonces nosotros como Policía Nacional esperamos que los operadores de justicia hagan su trabajo. Estas dos muertes violentas son las primeras reportadas en lo que va de este año en Carchi. ¡Gracias!